Música Verdaderamente es muy triste ser Candil de la calle y oscuridad de la casa Lo que sucede en la frontera sur De otra manera sucede también en la frontera norte A nuestros expulsados, nuestros paisanos que expulsan de Estados Unidos No se les da ayuda alguna Se bajó el presupuesto total Y ahorita en Baja California están expulsando al año A 180 mil de nuestros compatriotas Imagínense la presión que hay con las ciudades fronterizas Tijuana y Mexicali Cuando expulsan a 250 diarios Y antes se les daba como 100 pesos Ahora se cortó el presupuesto Yo tengo precisamente en puerta Ya está por salir Un mensaje para cambiar el artículo 84 De la ley de inmigración Para que sea obligación De nuestro país y del gobierno federal Atender este asunto Este no es un asunto ni de Tijuana Ni de Mexicali Ni del estado de Baja California Cuyas finanzas ya están precisamente muy recortadas Si no es un problema de la federación Y lo mismo sucede en Chihuahua Y lo mismo sucede en Sonora Y lo mismo sucede en Tamaulipas La manera como se soluciona esta situación No es la misma en Baja California Como en Chihuahua Como en Sonora Como en Tamaulipas Es a base de la sociedad civil Compatriotas nuestros Que se apean precisamente De la situación de esos compatriotas Expulsados Que vienen Se puede decir sin nada Y que han cooperado mucho Para nuestro país A través de todo el fondo Que mandan año con año Que es la tercera fuente de divisas que tenemos Por otro lado Personas que estén en el otro lado De una manera u otra ¿Qué sucede? Pues también despresurzan aquí en nuestro país La situación del empleo Y cuando regresan Nosotros los tratamos inhumanamente Es muy conveniente Que venga precisamente esta autoridad A que nos dé cuentas aquí ¿Qué está haciendo? ¿Y qué presupuestos va a tener? A mí me dijeron que sí tienen presupuesto Nomás que lo canalizan para turismo Entonces primero hay que atender lo nuestro Es muy difícil precisamente En una situación de comparecencia Y querer reclamarla a Estados Unidos Cuando nos enseñan las fotos Y nos dicen Oigan, pero ¿cómo se atreven ustedes A venir a decirnos a nosotros Que les demos a sus emigrados Hot cakes en la mañana De steak al mediodía Cuando se regresan a su país Ustedes lo tratan De una manera despiadada Y lo mismo sucede En el sur del país Con todo este peregrinar Que ya todo el mundo lo conoce Esa situación tiene que cambiar Digo, por dignidad nacional ¿Cómo podemos nosotros como país Tratar a nuestra gente así Y después pedir que otro país Los trate de una manera diferente? Señores, entonces Yo estoy totalmente de acuerdo En que la comparecencia en sí está Y también de acuerdo En que pronto cuando esté La reforma esta del artículo 84 Sea apoyada por todos ustedes Ahorita Ayer fui a Mexicali A ver los centros estos Y les compré a todos Esas sopas maruchas Para que todo el mes Tengan comida Y saben una cosa Un empresario de Mexicali Y me dijo Yo también coopero O sea Hay voluntad de la ciudadanía Hay voluntad de los que van A Baja California Que la mayoría somos Emigrantes Que fuimos a buscar A Baja California Una mejor vida Y es gente de primera De todo el país Que entiende precisamente El drama De estos expulsados De Estados Unidos Que llegan a nuestro país Y los tratamos Con tanta indiferencia Muchas gracias Gracias